y bueno ya estamos acá de nuevo vamos a hacer un poquito una interacción así rapidito con la prima nati nati cómo estás nati qué gusto acá estamos con la prima de margarita mi esposa cuéntanos un poquito así de rapidito un poco del miami que mucha gente quiere venir que quiere disfrutar de miami si están buscando rumba si buscan buen tiempo si buscan nada más de relax de disfrutar la playa entonces aquí deben de venir a disfrutar de bello miami no se necesita más que un abriguito bueno ahora no porque por lo que ya ligero la mayoría no así como como nueva york que necesita así todo con todo con todo lo de todo lo necesario para las temporadas que son así que ya saben estamos acá quiero agradecer muchísimo prima por toda la disponibilidad apertura que has tenido algún saludo a ecuador muchos saludos a ecuador bellísimo lo extraño quiero regresar pronto a disfrutar tiempo con la familia a pasar por la playa y la comida como extraño la comida oh my gosh o sea ojalá pueda regresar pronto ojalá te esperaríamos ojalá puedas pues en el quito blues en agosto por supuesto bueno te agradecemos muchísimo saludos a la productora también margarita altuna mi esposa a mi mamá también maricela balceca y la en la lo que es la representación del festival y a todos los compañeros del equipo saludos en la conducción y locución en quito o gusto blues y retroar a la pau riva de negra y david herrera bueno vamos a seguir con otra nota un rato más gracias gracias